bueno amigos pues aquí estamos con jessica roja como estas ya tenía hace dos años estamos planeando una sesión fotográfica pero se nos atravesó pandemia y ya no habíamos podido hacerla hasta apenas que y pues terminó pandemia y más o menos está como tomando de forma todo esto entonces este ya se me hizo por hacer hacer fotos con ella ella es bailarina que va a ser es porque vean nada más y este pues ahora sí que vamos a hacer una sesión de fotos de me gustó su outfit y le dijimos las fotos y de ahí salió todo el entonces estamos aquí pasan los niños y preguntan a barbie barbie pues bueno estamos aquí en la alameda de villas artes y pues vamos a seguir con la sesión fotográfica estamos buscando un spot bonito para hacer las fotos para todos los vemos de hecho tenemos aquí un amiguito que también hace fotos ahí se ve y va a ocupar nuestra modelo un poco para hacer unas cuantas fotos estamos en el la alameda de villas artes de hecho aquí atrás está villas artes está fe del libro y toda esa cuestión pues a ver qué sale el día de hoy muchachos como ven sale entonces un poquito más de lo que estamos haciendo y las fotografías mientras les va a mostrar lo que va a ser el muchacho que nos acabamos de encontrar y conocer ah 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 pues miren amigos él es el que acabas de conocer ya nos pasamos el contacto y nos va a pasar unos videoclips que nos hizo este igual los integramos al vídeo y cuál es su nombre? Sebastián cuáles son tus redes? eh me pueden encontrar como vida en fotogramas o recuerdos en color ok y pues muchas gracias por haberme permitido hacer unos retratos rápidos un gusto no de que amigo aquí estamos hasta luego va que vas pues eso es todo amigos bueno ahorita vamos a seguir con la sesión fotográfica aquí con Jessi pues vamos a ver que sale va? entonces nos vemos y qué tal Jessi te estamos usando las fotos? si todo bien todo genial aquí me están bautizando barbie si ya tiene un montón de fans ya firmó autógrafos entonces una hora de firma de autógrafos ya si y ahorita estamos aquí en lo que es la calle de japonés no se puede decir? barrio chino ajá si si vamos a hacer unas fotos de ese lado quedó el arco y ahorita vamos de este lado si vamos a ver si actively amigos pues ya está jessica se fue a cambiar entonces vamos a comprar unos bebidas que hace mucha sed y pues ahorita vemos qué onda con su segundo outfit va a estar bueno va a estar rápido es algo más urbano y pues a ver ahorita que chao aquí andamos bien pasiéndonos por la ciudad de méxico el día de hoy bueno amigos este es el final de la sesión qué tal qué te pareció la última sesión nos tuvimos que ir corriendo porque se nos acababa el tiempo pero quedaba muy chido de todas formas aquí vamos a dejar al final las fotos que hicimos tras más ya están en nuestras redes ya saben estoy como tx1 en instagram o tx gallegos en facebook de todas formas aquí vamos a dejar las redes sociales para que nos chequen y nos vemos la próxima muchas gracias por venir y ahí andamos para ver segunda parte esperemos y y y y y y